con especialización en EGBIII y polimodal. Fue docente en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UBA. Desde 1991 ha disertado en congresos y jornadas históricas. Ha disertado en la cordillera de los Andes, en los cruces a lomo de mula, realizados en homenaje al libertador general José de San Martín. Desde el 29 de octubre de 1999 fue nombrado miembro correspondiente del Instituto de Historia Militar Argentina, organismo dependiente del ejército argentino. El 1 de noviembre de 2002 obtuvo el Premio Sol de Oro 2002, Diploma y Medalla de Oro, distinción que anualmente otorga a quienes se destacan en el quehacer nacional. El Multimedios El Sol de Quilmes, en su caso fue otorgado por la labor de investigación histórica. El 12 de mayo de 2010 fue designado miembro de número de la Academia San Martíniana, es Academia Nacional San Martíniana. El 2 de julio de 2014 fueron otorgadas las Palmas San Martínianas, que es la máxima distinción que otorga el Instituto Nacional San Martíniano. Bueno, los libros de su autoría, en principio voy a nombrar los que competen al área de económicas. En 1996, análisis económico y financiero. Esto ha sido con la, lo ha escrito en colaboración con la doctora Susana Palacio. Análisis económico de Mercosur, las crisis económicas en la globalización, casualidad o causalidad. análisis económico en los temas históricos. Escribió Go Home, la inteligencia en el periodo hispánico de la patria, incluida en 2007 en el repertorio del tomo 28 del Comité de Bibliografía de la Comisión Internacional de Historia Militar. La inteligencia militar en las principales operaciones militares desarrolladas en el siglo XIX. Historia de la inteligencia militar, tomo 2, transformación de la inteligencia militar en los últimos años del siglo XIX y principios del siglo XX. la historia del escudo nacional argentino. Bicentenario de la declaración de Quilmes como pueblo libre. La inteligencia de la independencia sudamericana. Historia del ejército de los Andes. La fuerza militar argentina que liberó Chile. Capitán de navío Hipólito Bullar, un valeroso guerrero de mar y tierra. Historia del depósito general de prisioneros en el río de la Plata, escrito con el doctor Augusto Raffo. Tres andanadas en la oscuridad. El bicentenario de la batalla de Maipo. Historia de la rambla quilmeña y del Pejerrey Club. Las operaciones de inteligencia del general José de San Martín en la guerra de la emancipación sudamericana. La olvidada revolución de los libres del sur. El vuelo secreto de mi padre y el hundimiento del Graf Spik. Reflejos del mundo perdido de Guillermo Enrique Hudson. Las vivencias de un quilmeño en Chescomús. Bicentenario de la entrevista de Guayaquil. Es tiempo de conocer la verdad. Algunos pueden recordar que tuvimos una charla con respecto a este tema. Y tomo uno de siete. Que, bueno, es el primero que está editado. Es Radiografía del imperialismo británico. Obra relacionada con el incalificable despojo de nuestras Islas Malvinas, Georgia y San Luis del Sur. Este tomo se abarca al periodo histórico correspondiente entre 1375 a 1805. Bueno, dada la presentación, le doy la palabra al doctor Olarte para que comience la disertación. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Para mí es un placer estar en este Zoom porque prometí estar en el mismo el 27 de julio del año pasado. Oportunidad en que fui convocado a hablar sobre el Bicentenario de la entrevista de Guayaquil. Y en esa oportunidad yo creí que iba a tener el libro que estaba paralizado en la editorial porque no había papel, tinta y bueno, y otros enseres. Pero bueno, meses más tarde el mismo salió y fue para mí una gran satisfacción. En esa oportunidad, sinceramente no recuerdo bien cómo salió el origen de esta charla del día de la fecha, San Martín y la masonería. Y como esto es muy extenso, y bueno, me voy a dedicar directamente al tema. Bueno, la masonería ha sido... Perdón, perdón, doctor, el arte antes que comience. ¿Sería posible que se pusiera en pantalla completa para verlo mejor en la disertación? Está en pantalla completa para nosotros. Así que... Ah, perfecto. Es a la derecha arriba, quien lo quiere ver entero es en el view, tiene que estar speaker. Muy bien, perfecto, gracias. Perdón. No, está bien. Bueno, la Iglesia Católica, en 1738, por la bula in eminenti apostolatos especula, condenó a la masonería. No voy a entrar en detalles, María Alicia, porque no va a haber tiempo, pero desde ese momento hasta nuestros días sigue una prohibición para todo católico de ser mazón. Si uno es mazón, no puede ser católico. Según la Iglesia, no tenemos derecho directamente a tener los sagrados... Bueno, los sacramentos, ¿no? De todo buen católico. La conferencia de hoy, llamémosla así, es saber si el general San Martín lo fue. Yo en este trabajo, que tenía mucho, mucho material, hacía muchísimos años, y bueno, la cosa fue increyendo, y lo que iba a ser una breve charla, se va a transformar en un libro, no queda otra. Porque voy a estar más o menos en las 200 páginas. Yo lo que he hecho es, a través de la vida del Padre de la Patria, ver las oportunidades en que él pudo haber abjurado sus creencias religiosas, y haberse transformado en mazón, según mi humilde opinión, nunca lo hizo. La última condena de la Iglesia Católica a la mazonería fue dada el sábado 20 de noviembre de 1983 por el Papa Juan Pablo II, hoy santo, digamos, que ha sido hecho santo. Disculpen la voz, pero el frío y calor me afectó. Se mantiene inmutable, dice, el juicio negativo hacia la mazonería. España fue el único país que tuvo en América unas disposiciones, unas leyes, que fueron puestas aquí en las leyes llamadas de Indias, en las cuales prohibía el maltrato a los aborígenes. Habiendo ocurrido una desobediencia de un cacique, Melchor Averá, a una orden impartida por el papá, por el padre del general San Martín, Juan de San Martín, en hacer una vaquería, que era una cacería de ganado salvaje que se realizaba a caballo con unas lanzas que terminaban en una media luna muy afilada que le cortaban los tendones de la pata trasera a las vacas, a las vacas salvajes, al ganado cimarrón, por no obedecerlo bien, por no hacerle caso, en una vaquería murieron varios indios guaraníes. Se enojó mucho Juan de San Martín y a este teniente gobernador, era él ahí en Yapeyú, a este cacique, Juan Averá, lo puso en el cepo. Por las disposiciones de las leyes de Indias, como acabo de mostrar, eso estaba prohibido, porque un cacique era una persona como una especie de noble, era don Melchor Averá, y no podían sufrir penas infamantes. Esto se va a transformar en una sanción para este oficial del ejército español, que es enviado de vuelta a España, y así es como va a llegar el general José de San Martín al territorio de lo que es la madre patria, en compañía de sus padres y sus cuatro hermanos. Él era el menor. San Martín, el papá, pidió un puesto más o menos decente, digamos, en el ejército español, porque tenía mujer y cuatro hijos. Pero no solo se lo dieron, sino que lo pasan a retiro. Eso evidentemente fue para la familia un verdadero desastre. Y bueno, los hijos entraron todos al ejército para alivianar la carga que tenían económica, que no podían sobrevivir con el sueldo del padre. Así fue como el general San Martín va a entrar en el regimiento de Murcia el 21 de julio de 1789, y de chico no más, esto creo que lo saben todos los amarteñanos, va a tener su bautismo de fuego en África luchando contra los moros, donde siendo muy jovencito, él verdaderamente tiene una actuación descoyante, porque los jefes lo reconocen, un chico muy valiente, pues era un chico. Luego va a participar cuando vuelven a España, siendo también muy joven, con el regimiento de Murcia, a la campaña en el sur de Francia, a órdenes del general Ricardo, que para él fue una persona verdaderamente muy muy importante en su vida, porque aprendió cómo es un cruce de montaña. Si bien los Pirineos, por su altura, y su poca dificultad, si se quiere, si se me permite la expresión, no se pueden comparar con los Alpes, con los Andes, él ahí aprendió, él ahí aprendió cómo se mueven ejércitos en montaña. Y el general San Martín era, siendo muy joven, un oficial muy joven, si me permiten la expresión, una especie de esponjita, a él todo lo absorbía, todo le servía, le gustaba ser soldado. Y bueno, en esa época, y en ese momento del mundo, en Europa, había guerras, pero prácticamente todos los días, porque convengamos que cuando él ingresa al ejército español, el 21 de julio de 1789, hace tan solo una semana que ha ocurrido un hecho en París, en Francia, que cambió la historia de la humanidad. ¿Cuál fue la toma de la Bastilla? Y con eso, se inician, en Europa, un permanente, estado bélico, que va a durar, hasta Waterloo, en 1815, prácticamente, fueron 25 años de guerra, con pequeños, este, periodos de paz. España, va a participar en esa guerra, este, bueno, no voy a contar la historia militar del padre de la patria, creo que todo es sabido, pero, por ejemplo, quise poner en este trabajo, que si Dios quiere va a ser un libro, por ejemplo, lo, cómo fue el detalle del combate de Arjonilla, ¿no? Porque muchos hablamos del combate de Arjonilla, pero, en general, no lo sabemos bien cómo fue. Un capitán, muy valiente, con, con, muy pocos soldados, cuatro, cuatro veces menos que los españoles, es que los franceses, los ataca decididamente, y los logra vencer, y, y fue el gran, el primer gran triunfo, aunque, chiquito, si ustedes me permiten, una contradicción, grande, pero chiquito, porque España venía perdiendo, ante la invasión napoleónica, en todos, todos los combates, pero, de pronto, en la junta central de Sevilla, cuando recibe ese parte de una victoria, no lo podían creer, y dijeron, ah, bueno, no, esto, este parte, hay que publicarlo por todos lados, y así fue como, un capitán, llamado Josef, de San Martín, fue rápidamente conocido en España, vivado su nombre, se transformó en un héroe, con esto, quiero, tismetificar, una teoría, que algunos, alguna vez, han expresado, que el general San Martín, se vino de España, porque no tenía ningún futuro, bueno, me parece que estaban, un poco equivocados, a los pocos días, de la, del combate de Arjonil, general San Martín, se va a destacar, en la batalla de Bailén, que fue, la primera, gran, este, derrota, de, los franceses, eh, y que, esto aconteció, a manos, de las tropas, españolas, eh, aquí vemos, en esta imagen, eh, un famoso cuadro, de la batalla de Bailén, y abajo, acá, la medalla, que el general San Martín, recibe por su valor, esa medalla, todos sabemos, que, en algún momento, ya siendo viejo, este, y, un viejo, un abuelo muy, muy, muy bueno, muy simpático, con sus nietas, una estaba llorando, y él, para que no llorara, le dio la, la medalla de Bailén, y cuando su hija, Mercedes, lo vio, bueno, imagínense, se la sacó, le dijo, papá, como diciendo, vos estás loco, cómo le das esto a la nena, y, y él dijo, si no sirve para calmar el llanto de un niño, para qué sirve esta medalla, no? eh, San Martín, ahí, en esa pequeña anécdota, demuestra, la grandeza, la grandeza, de, de los grandes, verdaderamente, gente que, no valoran, las cosas, eh, que otros se volverían locos, por tenerlo. eh, referente a la batalla de Bailén, quiero contar una anécdota, que es muy simpática, Napoleón, cuando se entera de la derrota, como estaban, en esos tiempos, construyendo, el arco de triunfo, dijo, Bailén, bueno, pongámosla, que fue una victoria nuestra, y figura, el arco de triunfo, como una victoria francesa, increíble, aunque usted no lo crea, San Martín, va a, a, a seguir, este, una carrera, fulgurante, siendo teniente coronel, ya de caballería, eh, va a participar, como ayudante del marqués de Compiñí, que estaba destacado, en, en, Cádiz, de conferencias, de, los aliados, que se realizaban, en, en, Lisboa, en Torres Vedras, eh, en las cercanías de, de, el famoso telégrafo, eh, que los franceses nunca pudieron destruir. El telégrafo este, es una, es algo muy original, ustedes ven, esto es una representación, este es el tamaño de la gente, y acá, estas, pelotas de cuero, eran como si fueran, eh, símbolos taquigráficos, eh, los franceses veían que eso estaba, pero, como iban cambiando la posición, no sabían qué decían, nunca pudieron descifrar el código. En esas reuniones, en que él tuvo la fortuna de participar, estuvo, eh, oficiales, este, españoles, portugueses, y británicos, entre ellos, Alejandro, eh, el futuro duque de Wellington, eh, y los general, el general, eh, Guillermo Carperefor, y el general Robert Crawford, que, fueron derrotados en Buenos Aires, en 1806, y 1807, y posiblemente, el general San Martín, que, sabía, leer inglés, eh, creo que lo hablaba, relativamente bien, se pudo enterar, de muchas cosas, que estaban ocurriendo acá, con, eh, por la derrota, que ellos sufrieron, en las invasiones, británicas, de 1806, y 1807, o sea, él pudo entender, sabía ya de nuestra revolución, y todo eso, y bueno, eh, San Martín, va a contar años más tarde, en una carta, que era presidente de Perú, el Marical Castilla, que él, este, se enteró de, de, de lo que sucedía acá, y, hizo una, ingresa a una logia, eh, esta logia, muchos han dicho, que era una logia, eh, mazónica, pero, dos, este, masones muy importantes, que hubo en Argentina, los dos tenían grado 33, como fue el general Bartolomé Mitre, y Domingo Faustino Sarmiento, eh, dijeron que no, que era una, este, no, no formaba parte, dijo, este, el general Zapiola, se lo dijo a Mitre, la logia Lautaro, no formaba parte de la masonería, y su objetivo, era solo político, eh, el general Mitre, cuando escribe, en 1869, su historia, de San Martín, y la, y la guerra, eh, sudamericana, eh, era mazón, entonces, eh, si uno a veces lee cosas de San Martín, mmm, parece como que, San Martín lo hubiera sido, en Cádiz, hubiera comenzado la cosa, sin embargo, eh, eh, Bartolomé Mitre, próximo a morir, este, abjuró de la masonería, este, y volvió a ser católico, este, hasta el Papa le dio una dispensa, para que lo fue, esto ocurrió, 1905, 1906, no fue la única, no fue la única persona, que fue mazón, y luego abjuró de la misma, por ejemplo, uno de ellos fue el general Simón Bolívar, lamentablemente, porque estoy mirando el reloj, uno no tiene tiempo, de contar todo este tipo de cosas, con detalle, como sería hermoso hacerlo, pero, este, también abjura, Simón Bolívar, próximo a, a la muerte, y en su testamento, que se guarda, en la ciudad de Santa Marta, en Colombia, eh, dice, que, eh, comienza diciendo, en nombre de Dios Todopoderoso, yo Simón Bolívar, este, no, eh, confieso, eh, mi pertenencia, a, bueno, a la iglesia católica apostólica romana, eh, Domingo Faustino Sarmiento, que ya también lo expliqué, fue mazón 33, un día antes, unos días antes, de asumir la presidencia de la nación, en octubre, el 12 de octubre de 1868, ocurrió eso, en una reunión que hubo, este, señores, yo ya no pertenezco más a la masonería, eh, porque, renuncio, por no actuar, eh, en la presidencia, trabado, por los compromisos que esta afiliación podría significarme, o sea, que, dejó de serlo, y Sarmiento también dice, que no, la logia de Lautaro, no era mazónica, en la revista mazónica americana, en su número 485, del 15 de junio de 1874, se publicó la nómina de las logias mazónicas, que existieron en todo el mundo, hasta 1872, en la lista, en esa lista, no figura la logia Lautaro, o sea, por lo tanto, eh, no lo fue, y San Martín ingresa en una logia, en Cádiz, acá, funda, con Alvear y otros, la logia Lautaro, pero no era mazónica, eh, Mitre, en su historia, cuando la escribió, recuerdo, era mazón, dice que, el general San Martín, el teniente coronel, José de San Martín, va a salir de, eh, Cádiz, gracias a la mediación, de dos hombres, uno de ellos, un reconocido mazón, escocés, James Macduff, y un, un agente británico, que está en Lisboa, Charles Stewart, eh, da a entender, como que si no hubiera salido por esta, esta, estos hombres, tenía San Martín, perdón, el teniente coronel, San Martín, no hubiera podido salir, entonces, porque dice, claro, cómo se va a embarcar, en una nave británica, un oficial español, bueno, es fácil de explicar, no hay, no hay que ver nada, nada raro bajo el sol, Cádiz está en una península, que era sitiada por los franceses, fue un sitio que se mantuvo hasta 1812, hasta agosto de 1812, un poderoso ejército, lo, el general francés, comprendió que no podía ocupar la ciudad, porque la flota de guerra británica, con sus cañones, se lo iba a impedir, iba a ser una carnicería, entonces, hizo lo que, a mí me parece que es una, una frase que se puede aplicar en muchas órdenes, de la vida, un cumplimiento, o mejor dicho, un cumplo y miento, cumplo con el sitio, pero yo no los puedo atacar, entonces, bueno, los que estaban sitiados en Cádiz, la única forma que podían salir, era por barco, la inmensa mayoría de los barcos, que andaban ahí, mercantes, y o, de guerra, eran británicos, entonces, San Martín, que había pedido la baja, del ejército español, que se la conceden, porque él tuvo una foja de servicio, impresionante, y él, en su, en, en la carta, digamos, en la que pide, eh, el retiro del ejército español, dice que tiene que arreglar asuntos familiares, asuntos económicos, de familia, en Perú, ¿no es cierto? Entonces, muchos han dicho, ah, claro, ¿cómo mintió? ¿cómo va a decir? yo les pregunto, se presenta, una nota, el general, deteniente coronel, José Francisco de San Martín, a la superioridad, diciendo, solicito la baja del ejército, porque quiero pasar en barco, a Buenos Aires, a luchar por la libertad de mi tierra, ya está, si no lo fusilaban, por lo menos iba a ir preso, es decir, la única cosa, que podía hacer él, y otro tanto, era decir una cosa, y por supuesto, hacer otra, con un barco, que Macduff, seguramente le consigue, porque fue su amigo, y después vamos a ver un tema, sobre, una cuestión de la masonería, en Escocia, el general San Martín, logra embarcarse hacia Lisboa, seguramente, con una carta de presentación, de Macduff, hacia Stuart, este, le proporciona, este, que pueda llegar, le extiende el pasaporte, entonces uno dice, epa, un pasaporte británico, no me gusta eso, el general San Martín, usando un pasaporte británico, los pasaportes, en esa época, no eran como son ahora, ahora es un documento, que por ejemplo, otorga, el Estado Argentino, solicitando, a todos los países, del mundo, que el causante, un ciudadano, de la República Argentina, que está de visita, en ese país, se le brinde, dentro de todo, su admisión, y llegado el caso, hasta su ayuda, hasta que nuestro país, nuestro gobierno, lo pueda ayudar económicamente, vamos a poner un accidente, este, y que se le permita, su entrada, su permanencia, y su salida, de ese país, y entonces, se lo visa, se le pone un sellito, eso lo conocemos todos, pero, en esa época, la palabra pasaporte, increíblemente, aunque es una voz, una voz francesa, que se llama, el pasaporte, pasar del puerto, aconteció, en la Rusia, zarista, donde, esa pobre gente, como siervos de la gleba, vivían, adheridos al suelo, entonces, si un, ciudadano, un pobre, labriego ruso, por X motivos, vamos a poner, que vivía por San Petersburgo, tenía que viajar a Moscú, tenía que ir, un, con un pasaporte, porque su vida, se desarrollaba, vamos a poner, de Lenin, de San Petersburgo, no sé, 50 kilómetros, no podía salir de ahí, salvo con un pasaporte, tener un pasaporte, no, 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 quiere decir nada, cuando, en Lisboa, territorio, capital de Portugal, pero en ese momento, un territorio aliado, como él quería ir a Londres, a Gran Bretaña, para conseguir un barco, para viajar a Buenos Aires, el, el, el encargado de negocios, que es Stuart, le entiende su, su pasaporte, a él, y a cualquier otro, o sea, no hay que ver, nada raro, en eso, en, en el tema de, 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 de esto, de los pasaportes, ustedes fíjense, que también, aunque no tiene, nada, nada que ver, quizás, pero si lo quiero hacer notar, cuando, en viaje a Gran Bretaña, a cumplir una omisión oficial, muere, el doctor Mariano Moreno, este, bueno, arriba de un barco, y que se hace en un barco, se pone, una planchada, se pone el cadáver amortajado, con un peso en los pies, posiblemente, una bala de cañón, un pedazo de hierro, para que se vaya bien a pique, y se lo cubrió, con la bandera británica, que era lo que correspondía, pero hay gente, que ha dicho, fijate vos, con una bandera británica, y la pregunta, que yo me hago, con qué bandera, quería que, arrojaran su cadáver al mar, si era la bandera del buque, en la que él estaba viajando, por eso, a veces, hay que tener cuidado, con las cosas, que se piensan, que se dicen, mejor dicho, no que se piensan, es un pensamiento libre, al llegar a Londres, él va a, por recomendación, a alojarse, en una casa, ubicada en Grafton Street 28, esa casa, está hoy en la calle, Grafton Way 58, allí vivía, el patriota, venezolano Andrés Bello, con quien, conversó largamente, sobre la situación, estaba muy, muy, influenciada la cosa, en la Capitanía General, de Venezuela, este, entonces, también le clarifican, bastante el panorama, allí se va a encontrar, el general San Martín, con Manuel Moreno, persona con que, muchos años después, va a tener un, distanciamiento, muy, muy feo, no, no, no es motivo, de esta charla, pero, él, también, él le explica, su, por qué llegó ahí, por la muerte de su hermano, como recién lo acabo de explicar, y, su estadística, día, en Londres, es bastante breve, se embarca, en un barco, y cumplía, eh, una misión de correo, los barcos eran mercantes, llevaban también, correspondencia, era, era la forma de, de, detenerse al tanto, de lo que pasaba, en cualquier parte del mundo, ¿no? por lo menos Europa, o en América, él se va, en el George Canning, se embarca en el George Canning, y llega, a, a Buenos Aires, el 9 de marzo de ese año, y sabemos la fecha, eso todos lo conocemos, pienso, porque, la Gaceta Mercantil, publica, que han llegado, una serie de personas, entre las cuales, está San Martín, Carlos de Alvear, y su esposa, Martignano Chilabert, Matías Zapiola, y, dicen, el 9 de marzo, ha llegado, ¿no? Dice, el 9 del corriente, ha llegado, a este puerto, la fragata inglesa, George Canning, bla, 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 bueno, eh, el general San Martín, eh, con mucha desconfianza, con uno de los triunvirios, el primer triunvirato, accidental, porque había, eh, salido del mismo, el doctor Juan José Paso, Bernardino Rivadavia, Rivadavia, por esas cosas de piel, como ustedes quieran decirlo, entre San Martín y Rivadavia, nunca hubo un, nunca hubo, buenas, buenas vibras, como se dice, entonces, él desconfió de San Martín, pese a ello, como era el ministro de Guerra y Marina, este, de acuerdo con los otros dos triunvirios, el triunvirio, Chiclana y Pueyrredón, lo, ven la foja de servicio, que el general San Martín, era realmente impresionante, y lo nombran, como todos sabemos, para que forme un ejército, un regimiento, de caballería, la usanza francesa, y San Martín va a crear el glorioso ejército, de, eh, el ejército, discúlpenme, el regimiento de granaderos a caballo, lo que va a ocurrir, el 16 de marzo de 1812, o sea, a la semana, le dan a elegir, eh, bueno, donde quiere armar, y él, con lo poco que conoce Buenos Aires, siempre le va a gustar estar encerrado, la plaza de toros, de retiro, y ahí, es donde van a ser, el, el glorioso regimiento, y por eso, ahí está, la primera estatua, del general San Martín, en nuestra patria, ¿no es cierto?, donde nació el regimiento, en la plaza San Martín, del barrio de Retiro, eh, la primera acción de guerra, todos la conocemos, fue el combate de San Lorenzo, el, librado el 3 de febrero de 1813, en la cual, San Martín va a reconocer, en cartas posteriores, la ayuda que recibió, de, Fray Pedro García, el, que era el padre guardián del convento, como ayudaron a, como los ayudaron con comida, bueno, y después, con los heridos, ¿no es cierto?, que, que sufrieron, y también, dándole cristiana sepultura, a, a los muertos, ¿no es cierto?, eh, cuando, el general San Martín, eh, tiene que reemplazar al general Manuel Belgrano, del ejército auxiliar del Perú, o ejército del norte, eh, se encuentra también con un hombre, al que conocía, digamos, por cartas, conocen, en, en, allá en Salta, y, hubo una mancomunidad de ideas, este, fantástica, ¿no?, entre, tanto el general San Martín, como, el, el general Manuel Belgrano, que le dice, porque era también un hombre muy cristiano, muy católico, que, siempre haga, haga hincapié en la religión, ¿no es cierto?, como hacían los antiguos romanos, este, y los hijos de Israel, ¿no?, y San Martín, sí, siempre, siempre lo hizo, porque era un hombre muy creyente, eh, cuando él, estoy sintetizando lo más rápido, porque también veo el reloj, se, tiene que abandonar el mando de ese ejército, eh, en, en, 1815, y pasa a, a Córdoba, a Saldán, a, a reponerse de, 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 de sus males, eh, se cuenta, que, en ese lugar, el general San Martín, mientras se va reponiendo, eh, bueno, todos los domingos, asistía a un oratorio, de nuestra señora del Carmen, que junto con los vecinos, participaba en la misa dominical, y, y también, se, se, se ha sabido, que el general San Martín, transportaba en sus maletas, un cuadro de la Virgen del Carmen, eh, de 38 por 31 centímetros, eh, pintado al óleo, sobre tela, que tiempo más tarde, lo va a obsequiar al general, Juan Gregorio de la Cera, todo a estas referencias, al cristianismo, catolicismo, el general San Martín, es lo que, a mí me permite sostener, que, en general, no fue mazón, porque era un hombre, de profundas convicciones religiosas, ¿sí? Bueno, eh, en el, cuando general San Martín, es nombrado gobernador, de, de, de Cuyo, y comandante, luego que va a ser del ejército, de los Andes, eh, él puso algo, como que él, lo había conocido, a través de las lecturas, que yo, de Francia, de Napoleón, la tierra en armas, todo el mundo trabaja, por, por la patria, para, por el ejército, ¿no es cierto? Entonces, eh, él, hace una serie de, aplica una serie de impuestos, que yo, bueno, en esta investigación, eh, detallo, pero bueno, no, 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 lo menciono así al pasar, pero la persona que no tenía medios, que no tenía dinero, ¿cómo hacía para ayudar? Bueno, con su trabajo, y dentro de ese trabajo, por ejemplo, las mujeres, cosían ropa, este, quejían, en fin, todo servía, todo, todo era útil para, para la hazaña de cruzar los Andes y liberar Chile. Eh, las monjas de la compañía de María del monasterio de Buena Esperanza, eh, donde concurrían chicas, este, mendocina, este, confeccionaron manteles y paños finamente bordados, destinado a la capilla portátil del campamento del Plumerillo. Eh, cualquiera que tenga la oportunidad de leer, eh, las memorias, digamos, el trabajo que hizo, recordando lo que aconteció ahí de Jerónimo Espejo, ve el, el espíritu, el espíritu cristiano que tenía, eh, esa fuerza militar, imbuido, por supuesto, por su jefe. San Martín va a trabajar también, como gobernador civil, eh, en la educación católica en los colegios, y, y bueno, este, me gustaría, para, explayarme más, pero bueno, no, no, no tengo tiempo, eh, pero se festejaba, por ejemplo, el 25 de mayo, luego se va a festejar el 9 de julio, con una gran alegría, con un gran sentimiento patrio, y siempre marcado con la participación de la iglesia, siempre, todo San Martín, en muchísimas de sus cartas, él habla siempre de, que tenemos, loado sea el Señor, loado sea Dios, permanente, y también, él era, él tenía una gran veneración por la, la Santa Virgen María, eh, hay una carta, que encontré hace años, una copia, por supuesto, de, que él escribe a Tomás Godoy Cruz, eh, que le dice, que se debe declarar prontamente la independencia, porque si no, somos unos rebeldes, tienen razón los realistas, ¿no? eh, y dice, sobre la forma de gobierno, él no fija posición, eh, en eso no se mete, pero sí le, le dice, que, eh, que el sistema adoptado, no debe manifestar, tendencia a destruir nuestra religión, mucho cuidado con eso, eh, nosotros somos un país católico, y eso, es inmutable, ¿está? eh, entre los códigos y deberes, que, eh, se le van a leer, al ejército de los Andes, poco antes del cruce, el artículo primero dice, todo el que blasfeme, del santo nombre de Dios, o de su adorable madre, e insultar en la religión, por primera vez, sufrirá cuatro horas de mordaza, atado a un palo en público, por el término de ocho días, y por segunda vez, será atravesada su lengua, con un hierro ardiente, y arrojado del cuerpo, es decir, era extremadamente severo, en que la religión, se la respeta, no permitía, ninguna blasfemia, por mínima que sea, el castigo, lo acabo de leer, eh, todas estas prácticas religiosas, las observaba, en, en el regimiento de granaderos, y luego, en el ejército de los Andes, y aún en campaña, cuando no había una iglesia, dice Carlos Puerredón, en sus memorias, eh, o casa adecuada, se improvisaba un altar en el campo, colocándolo en alto, para que todos pudieran ver, al sacerdote oficiante, o sea, vuelvo a repetir, la masonería, contra la religión, la religión, contra la masonería, no se puede servir a dos señores, eh, bueno, tengo que sintetizar, San Martín, nace su hija, a los, este, eh, pocos días, a los siete días de nacida, Mercedes Tomasa, es bautizada, eh, por el padre, el presbítero doctor José Guiralde, que era el presbítero, número uno, digamos, del ejército de los Andes, y, y, la pusieron bajo la protección, de la Virgen de las Mercedes, de ahí su nombre, eh, el, el ejército de los Andes, va a quedar bajo la vocación, de, la, como, patrona del ejército, la Virgen del Carmen, eh, y, y bueno, durante toda su campaña, en Chile, en Perú, General San Martín, siempre descolló, por el respeto a la iglesia, por el respeto a los, a los prelados, a los, eh, hombres, este, de, de la curia, especialmente en Perú, que no eran favorables, esa es la revolución, pero el General San Martín, les dio un trato, que ellos mismos, quedaron sorprendidos, ¿no? Un trato muy, muy bueno. Eh, luego de Guayaquil, el General San Martín, va a regresar, a, a, a Chile primero, va a pasar un tiempo, porque era un hombre, que sufría, muchas enfermedades, luego pasa a Mendoza, donde queda, este, aislado, ahí, está con, con muchos problemas, para regresar, porque las montoneras, estaban, este, eh, si lo hubieran agarrado, este, en su viaje, no sé lo que hubiera pasado. La cuestión, que, el, el, el General San Martín, va a llegar en diciembre, de 1823, no puede, estar con su esposa, con sus últimos días, fallece, remedios de escalada, él no está, y bueno, cuando llega, se va a reencontrar con su hija, y, este, al poco tiempo, manifiesta su intención, de irse a Europa, porque se da cuenta que, eh, no, no puede, no puede permanecer en Buenos Aires, porque, entre otras cosas, estando en campaña contra los indios, el gobernador de la provincia, el General Martín Rodríguez, ejerce el mando, Bernardino Rivadavia, una persona con la cual, este, no, no conjugaban, no, no se llevaban bien, eh, estando, eh, San Martín, este, eh, en estos días, digamos, en Buenos Aires, se va a producir la llegada, de una misión pontificia, esta misión pontificia, no hubiera pasado, de ser algo, este, anecdótico, quizá que no hubiera tenido, ninguna importancia, eh, salvo por un sacerdote, que le integraba, que no era el número uno, de la misma, llamado, Mastai Ferretti, que, habló, eh, una especie de diario, que llevaba, habló muy mal de Rivadavia, muy, muy mal de Rivadavia, y sin embargo, habló muy bien del general San Martín, que, que fue a visitar, al enviado pontificio, que iba a Chile, y, y bueno, departieron, una forma tan amena, tan agradable, que, que, este obispo, eh, fue a visitarlo, a la casa donde él estaba, la casa de los escaladas, este, y demuestra eso, el cariño, y el respeto, que el general San Martín tenía, hacia, eh, personajes de, de la iglesia, enviado en este caso, por el Vaticano, lo, lo, lo lindo, o qué lindo, lo curioso, es que, eh, este sacerdote, eh, Mastai Ferretti, el 16 de junio de 1846, va a ser proclamado Papa, estuvo en Argentina, estuvo en Buenos Aires, como un simple sacerdote, San Martín, que partió con él, y todo, y este hombre, llegó a ser el Papa Pío IX, que fue el Papa, que va a fallecer en 1876, y por eso, su pontificado, fue el más largo de la historia, ¿no es cierto? Eh, una anécdota muy, muy bonita, muy simpática, es que, muchos años después, de la muerte del general San Martín, su hija Mercedes, y su esposo, Mariano Escalada, eh, van en visita, de paseo, digamos, de turística, a Italia, y bueno, y se presentan, piden una audiencia, con el Santo Padre, y este se las otorga, y claro, era la hija del general San Martín, lo había conocido, en Buenos Aires, eh, parece quizá, una pequeña tontera, pero, pero no lo es, es la cita que, que acabo de hacer, el general San Martín, se embarca con su hija Mercedes, llega a, llega a, a, bueno, en Francia, no lo dejan bajar, pasa a Inglaterra, la pone en un colegio, de señorita, y logra, y logra, eh, estar ahí, a ver qué, qué va a hacer de su vida, él no sabe bien, qué va a hacer de su vida, eh, y cuando de pronto, se encuentra con, eh, un amigo, un amigo perdido, cuando él se va de Cádiz, en 1811, con James Macduff, eh, el escocés, que era mazón, que había tenido cargos muy importantes, en la mazonería, este, escocesa, y, y este hombre, tratándolo como un amigo, como lo que eran, ya hablando de, de cosas que hablan los amigos, que no se ven de hace tantos años, lo invita, a, eh, a visitar su casa, en, eh, el poblado de Banff, que queda en Escocia, bueno, San Martín, que no sabe, vuelvo a repetir, qué, qué va a hacer, y no teniendo mucho dinero, al fin y al cabo, dice, bueno, me voy a pasear unos días, y se toma, una, una diligencia del Daily Mail, o sea, este, el Royal Mail, perdón, el correo, y, que cobraba menos, por supuesto, y la cuestión que llega a Banff, este, cuando, eh, se aloja en el castillo, de su amigo, en una mansión, que es un castillo, y su amigo, este, cuando se entera, vuelve, estaba casando, vuelve corriendo, digamos, y se encuentra una alegría, qué lindo, se lo había visto en Londres, ahora lo tiene en su casa, y un día lo lleva, este, al poblado, eh, y San Martín, el 19 de agosto, de 1824, se le entrega un diploma, que, que bueno, no, no, no tengo tiempo de leerlo todo, pero dice, en presencia de los honorables varones, eh, fulano, fulano y fulano, se le entrega, este, este decreto, porque, se lo admite como ciudadano del municipio de Banff, y cofra de, de la hermandad de este burgo, de esa ciudad, una costumbre medieval, que todavía en esos lugares subsistía, y este diploma acredita la posición de todos los privilegios, que corresponden a un ciudadano, y miembro de las cofradías de las hermandades, ¿no? Y lo firma. le dice, una vez que termine esa ceremonia, a la cual San Martín no tenía idea, que, que iba a participar, le dice si lo acompaña a visitar, dos, este, logias mazónicas que hay ahí, en esa ciudad, una es la San Andrés, número 62, y otra la San Juan, número 92, San Martín naciste, este, lo invita a su amigo, te quieren conocer, ¿por qué no? Bueno, un hombre, un caballero, como lo quiera, va, está, y se, y a otra cosa, el tema de la visita a Banff. Ahora vamos a ver, esta distinción, que le hacen en esa ciudad, yo creo que también tenemos que recordar, las máximas que él le va a escribir a su hija, en Bélgica, la número 7, dice, inspirar el sentimiento de indulgencia, hacia todas las religiones, es decir, si bien la masonería no es una religión, bueno, es un pensamiento, un libre pensamiento de gente, digna, porque no pueden, que quiere ser mazón, porque no puede serlo, eso para mí no le quita, no quita nada, y las visitas protocolares, lo mismo, San Martín, por una cuestión de economía, se traslada a vivir a Bruselas, y enterado al poco tiempo, Bélgica, el rey de los Países Bajos, Bélgica todavía no era un país independiente, de que está el general San Martín, le dice, a su orfebre, que está preparando una serie de medallas, que son medallas mazónicas, no hay ninguna duda al respecto, no vamos a decir algo que no fue, y esta es una réplica, de la medalla mazónica, que le entregan al general José de San Martín, en Bruselas, que está escrita en francés, ¿no es cierto?, y que se le entrega, la, como se llama, la orden de la masonería, que se llama la perfecta amistad, que dice, la logia de la perfecta amistad, constituida al oriente de Bruselas, el 7 de julio del 5807, al general San Martín, 5.825, como dice, a ellos a todos los números, al año, le sumaban 4.000, como que ahí comenzó la masonería, ¿no es cierto?, San Martín acepta la medalla, es un obsequio que le hacen en el lugar, que a él le ha permitido vivir, San Martín está viviendo en Bélgica, en Bruselas, en la capital, lo que va a ser la capital, y sinceramente para mí, eso no significa nada, dice siempre la medalla, al general San Martín, no dice, ofrer general San Martín, al hermano general San Martín, que se trató que se dan los masones, hermano, no, al general San Martín, entonces, yo, como no, no, no tengo tiempo, voy a, brevemente, unos segundos, contar una anécdota de Benjamín Franklin, él siendo muy chiquito, iba al puerto de Boston, y veía, que los oficiales, en vez de gritar, porque era tanto el bullicio del puerto, tocaban un pito, y con ese silbato, ellos daban órdenes a los marineros, y cada uno sabía lo que tenía que hacer, pues qué maravilloso, ese silbato es mágico, trabajó un montón de cosas, siendo muy chiquito, logra comprar uno, practica las notas, y se para frente a un barco, y empieza a, 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 a tocar, claro, los marineros escuchan la, la música, y se ponen a trabajar, y de pronto dicen, para, 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 ¿qué pasa? Cuando ven que es un mocoso, el que está impartiendo las órdenes, bueno, imagínense, si no sale corriendo, la que le hubiera pasado, y Franklin, acuñó una frase, que muchos de nosotros usamos, pero no sabemos su origen, él comprendió, que el silbato, no era lo importante, sino, ¿quién tocaba el silbato? Y por eso dijo, no hay que dar por el pito, más de lo que el pito vale, y yo esto lo aplico, para este tema, de la medalla amazónica, y del trato tan bueno, que recibió de su amigo, DAF, en Banff, en el condado de Banff, donde, no hizo nada más, que, hacer feliz a un amigo, que lo presentaba a todos los, es mi amigo, es el general San Martín, es el general de los Andes, maravilloso, bueno, eh, ya creo que estamos en tiempo, por eso tengo que acortar, mucho, 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 cuando se pide, que vengan los, los restos del general San Martín, se pide a la iglesia, eh, de Buenos Aires, a la catedral, si pueden ser sepultados allí, eh, por decisión, que se toma por unanimidad, el arzobispo, eh, León Federico Aneiros, y el cabildo canónico, del 17 de abril, de 1876, se dice que para ellos, para la iglesia, va a ser una gloria, que el general San Martín, repose, en la, en nuestra catedral, eh, al, al principio, este, eh, el general San Martín, iba, iba a ser, este, ubicado, eh, el féretro, en un antiguo bautisterio, eh, pero un año después, se acepta cambiarlo, a la capilla, de nuestras señoras de la paz, donde se construye, donde está, los restos del general San Martín, cuando, que es, esta imagen, que por supuesto, todos conocen, ¿no es cierto? Cuando, llega, el féretro, el general San Martín, es, eh, tan grande, ellos creen que era un féretro, mucho más chico, pero, eran, eran tres cajones, era muy voluminoso, por eso, eh, se, se, se pide que, que los restos, no, no vengan desde Montevideo, permanece ahí, en el puerto de Montevideo, donde se le brindó, apoteótica, fue, la, la, la llegada de los restos del general San Martín, a la capital de, de la hermana república del Uruguay, y, este, mientras tanto, se trataba, se trató de adecuar el mausoleo, pero fue imposible, por esa razón, es que el general San Martín, el féretro, está inclinado, inclinado, porque era tan grande, que no podía entrar, cuando, se, se hizo toda, la, la ley, todo, lo, lo que se quería hacer para, eh, traerlo, siempre se pensó que iba a venir una pequeña urna, pero no semejante, féretro, digamos, ¿no? Esa es la razón, no hay otra. Bueno, yo en el trabajo, que es muy extenso, cuento todos los detalles, detalles muy, muy simpáticos, en que, demuestro, entre otras cosas, eh, basándome en una obra, para mí, muy querida, también, eh, que es esta, el mito de los siete granaderos, que, no, no existieron estos siete granaderos, no hubo siete, siete viejos granaderos, siete viejecitos, que aparecieron de golpe, y tuvieron, no, eso es una hermosa historia, yo la investigué con ganas de que fuera cierta, pero no fue cierto, todo estuvo muy, muy, eh, hasta el milímetro calculado, dónde iban unos, este grupo va acá, este grupo va acá, este grupo va acá, lo único, si me permiten la expresión, que no se pudo impedir, o que no estuvo en los cálculos, fue el discurso, extensísimo, que dio bajo una llovizna, muy fría, Domingo Faustino Sarmiento, pero bueno, más de uno se habrá sonreído y decir, es Sarmiento, ¿qué podemos hacer? Tal es así, que el presidente Nicolás Avellaneda, dijo prácticamente dos o tres palabras, porque, ya, parecía que el cielo se iba a, a venir abajo, un día horrible, pero sí se produjo un hecho, que los cronistas lo mencionan, cuando el féretro del general San Martín, digamos, llega, lo bajan en una balandra, a tierra, casualidad, seguramente, climatológica, se abrió el cielo, y un rayo de luz, bañó ese momento, mucha gente, por supuesto, aplaudió, porque dijeron, es algo, yo comparto ese, el último trabajo, la última cosa, que San Martín hubiera sido mazón, la hizo un gran escritor, un gran historiador español, Augusto Barcia Trelles, que era mazón, era grado 33, ocupó cargos, muy, muy importantes, en la Segunda República Española, que va a ser derrotada, derrocada, mejor dicho, por la Guerra Civil, encabezada por el general Francisco Franco, de 1936 a 1939, este hombre se tiene que, que escapar de España, y se va a exiliar en diversos lugares, y va a terminar en la República Argentina, y, donde va a fallecer en 1961, entre otras tareas, este hombre, hizo un trabajo, sobre, el general San Martín, varios artículos, pero un trabajo, San Martín en Europa, donde él, asevera, que San Martín fue mazón, ¿qué pruebas tiene? dice, bueno, lamentablemente, no las he podido encontrar en Argentina, en Chile, Perú tampoco, y en Europa, donde seguramente estarían, en Francia, y en Bélgica, fueron destruidas, por la ocupación nazi, entonces, una frase, que termina, es dice, todas las gestiones, por nosotros, realizadas, hasta hoy, han sido estériles, e ineficaces, yo respeto, el trabajo, no digo que soy un especialista, he leído, cosas, me parece una persona muy capaz, pero bueno, no hay pruebas, no hay pruebas, y yo, no hay pruebas, San Martín, no, fue mazón, yo creo que a través, de la cronología de su vida, fue imposible, acá en este breve tiempo, no he podido, por supuesto, nadie puede desarrollarlo, fíjense que un trabajo, que va a ser para dar esta charla, ya tiene 200 páginas, así que olvídense, pero sí me gustaría, leer, unos pequeños párrafos, de el propio general San Martín, cómo él escribía, cartas, porque muchos dirán, bueno, San Martín escribía, de tal forma, si hacía el cristiano, el católico, para que la gente lo siguiera, y en su correspondencia privada, y muchas de sus correspondencias, en un listado así, escribía, con el favor del cielo, Dios conserve la armonía, Dios ha escuchado mis votos, Dios haga que sea, el iris de la unión y la tranquilidad, Dios guarde a usted muchos años, pero hay un hecho, muy simpático, en que a San Martín le escribe un fantasma, un difunto, cuando él estuvo en Mendoza, luego en Chile, él conoce a un sacerdote, al cual quiso mucho, el franciscano, Fray Juan Antonio Bausá, que era quien le manejaba, sus pequeñas pertenencias, y le mantenía, un oratorio, cerca de donde él estuviera viviendo, entonces el sacerdote, este es el oratorio, para que San Martín fuera a rezar, que lo hacía habitualmente, San Martín recibe la visita, de varios chilenos, que lo iban a visitar, con gran cariño, y con gran respeto, el general Borgoño es uno, el encargado de negocios de Chile es otro, el señor Rosales, y hablando de otra cosa, ¿y qué me cuentan? ¿Cómo anda Juan Antonio Bausá? ¿El padre Bausá? No, Bausá ya murió, no me diga, pero qué cosa, que Dios esté en su, la gloria, bla, pero un día, recibe, el 21 de noviembre de 1842, está fechada la carta, la habrá recibido a principios de 43, una carta de Bausá, la escribe desde el otro mundo, y San Martín cuando la recibe, la alegría de saber que Bausá está vivo, que lo han nombrado en un alto cargo de la iglesia, provincián de la orden franciscana de Chile, mi amigo, entonces él le escribe, y dice, lo que les acabo de contar, que dos personas le dijeron que había fallecido, y entonces él comparte con su pequeño mundo, que es su hija, su, su, su yerno, eh, su criado, un servio soto, su nieta, miren qué increíble, yo creí que este hombre estaba a muerte, me escribe una carta, alegría, toda una cosa jocosa, si usted me permite, y él le escribe, en esa carta que es para Bausá, que eso no sale de ahí, dice, loado sea Dios, que ha prolongado sus días, y yo espero que lo, lo continuará a ambos, para que tenga el placer de abrazarlo en su feliz patria, porque el general San Martín tenía ganas de volver a Chile, ¿sí? Pero, no pudo hacerlo, porque va a morir su gran amigo, y protector, y mecena, Alejandro Aguado, entonces, por esa razón, él no vuelve. Yo quiero, para concluir con esto, espero que, que haya sido de su agrado, vuelvo a repetir, esto es una síntesis, es un caldito de carne, ¿no?, de condensado, con una persona a la cual yo admiré, y quise mucho, que cuando yo entré como académico sanmartiniano, me dio una grata bienvenida, me hizo sentir verdaderamente un par de él, que no lo era, ¿no?, porque era académico, pero él estaba muy, muy arriba, el profesor Enrique Mario Mayocchi, que dijo, ha quedado bien en claro, en un artículo, en su obra, la repatriación de los restos de San Martín, ha quedado bien en claro, que fue la Municipalidad de Buenos Aires, la que gestionó la sesión, de parte del recinto, el recinto catedralicio, y que la autorización de vida fue dada por la autoridad eclesiástica, por entender que sería una gloria, gloria, tener y custodiar los restos del libertador, cuanta otra cosa que no pase de la especulación infundada, es una añegaza malintencional, y así descansan los restos generados. Un gran escritor, historiador, como fue Ricardo Rojas, dijo, en El Santo de la Espada, no existe ningún documento para aprobar que San Martín haya sido mazón. El doctor Armando Tonelli, en su obra, El General San Martín y la mazonería, dijo, fue un ejemplo sorprendente de consecuencia, lealtad, patriotismo, fidelidad, desinterés, austeridad, y nobleza de alma. Se necesita estar cegado por la pasión de secularismo, para pasar por alto todo el cúmulo de pruebas documentadas que acreditan el catolicismo del libertador y obstinarse en llamarlo mazón o católico despreocupado de la doctrina. Guillermo Furlo, el gran historiador argentino, el padre Furlo, el jesuista, del cual yo, cuando me dieron a elegir el asiento que yo quería tener en el instituto y una de las vacantes, digamos, era Guillermo Furlo, dije Furlo, porque lo admiro mucho, dijo, era un católico, no solo práctico, sino además ferviente y apostólico. Con esto, señoras y señores, doy por terminada mi disertación, disculpen si me extendí un poquito, pero ustedes no saben, me siento un jíbaro reduciendo, pero la idea era dar por lo menos mi parecer. General San Martín no fue mazón, fue un hombre católico y bueno, aquel que quiera pensar diferente es un país libre. Tengan ustedes muy buenas noches. Ahora no sé cómo terminar esto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Martín. Felicitaciones por la sala. Tenemos unos minutitos como para, si quieren hacer preguntas, si alguien quiere hacer una pregunta, bueno, pueden levantar la mano, no sé si todos saben cómo hacer para levantar la mano. Eduardo Arcuri, María Alicia. Sí, adelante, por favor. Sí, estaba tratando, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Estaba tratando de borrar el muteo. Por ejemplo, en el caso de que San Martín haya integrado o haya sido iniciado en la logia Integridad de Cádiz en 1808 bajo la presidencia de Francisco Solano y que después se afilió a la logia Caballeros Racionales número 3 de Cádiz, recibió el grado de maestro mazón del 6 de mayo de 1808 y una serie de logias que por lo menos existen o que por lo menos conozco en Buenos Aires, Argentina, y no necesariamente por ser mazones son anticatólicos o anticristianos. ¿Qué posibilidades existen de que San Martín realmente haya pertenecido sí a una logia mazónica iniciada por en el caso de la a ver cómo se llamaba este hombre Francisco Miranda por un momento se me había ido? ¿Qué posibilidades hay de que aparte de ser una misión militar haya pertenecido a la mazonería tal como en algún momento sí el catolicismo la prohibió por considerarla hereje pero luego hubo ciertas logias mazónicas que aceptaron una amplitud religiosa señor mire yo lo nombré nada más así al pasar por una cuestión de tiempo pero Juan Pablo II siendo papa en noviembre de 1983 dijo se mantiene inmutable el juicio negativo de la iglesia respecto de las asociaciones mazónicas ya que sus principios han sido considerados siempre inconciliables con la doctrina de la santa iglesia católica y por ello la adscripción a las mismas permanece prohibida los fieles que pertenecen a la mazonería están en pecado grave y no pueden acceder a la santa comunión la iglesia sigue manteniendo la posición es negativa hacia la mazonería y esto lo de qué fecha es esa resolución de sábado 26 de noviembre 1983 firmada bueno después del papa por supuesto por el cardenal Joseph Ratzinger futuro papa Benedicto 16 referente a lo que usted dice yo por una cuestión de tiempo no pude decirlo pero hubo un sacerdote mexicano que cuenta años después cómo fue su inicio en esta logia de Cádiz donde el presidente era Carlos de Alvear ¿no es cierto? y en esta en esta declaración digamos en esta transcripción que él hace cómo cómo fue su incorporación él lo que siempre dijo que es lo que respaldan luego Mitre y Sarmiento entre otros y la logia que se aplicó acá en Buenos Aires no era amazónica que era la de los caballeros racionales dice espere que estoy buscando el nombre Fray Servando Teresa de Mier en México que dice bueno cuenta cómo fue el hecho ¿no? se le pregunta se le tapan los ojos y dice ¿quién es el pretendiente? el observando de Mier ¿qué estado? presbítero perdón ¿de qué tierra es? de Monterrey en América cubran en los ojos y que entre entonces le pregunta a uno ¿qué pretende usted señor? entrar en esta sociedad ¿qué objeto ha dicho que tiene esta sociedad? el de mirar por el bien de América y de los americanos puntualmente pero para esto es necesario que usted prometa bajo su palabra de honor someterse a las leyes de la sociedad y responde Mier si lo haré como que no sean contrarias a la religión y a la moral o sea estamos siempre en lo mismo yo vuelvo a repetir esto es un esto no es matemática 2 más 2 no da 4 ¿no? porque la historia no es así pero yo tengo la convicción por no todo por la tarea esta que he hecho sino por la vida del general San Martín que integró una logia una logia secreta como fue acá en Buenos Aires la logia Lautaro pero que la misma no era amazónica no sé si con esto le he contestado muchas gracias no puedo dejar de hablarlo con Maidan y su paso de San Martín por Inglaterra y su relación con Maidan y el proyecto que Maidan había el proyecto Maidan yo lo he explicado en una en un libro que escribí en el año 2004 llamado Go Home y yo sostengo que el gobierno británico no le entregaría a un teniente coronel que no era nadie sin ofenderlo al general San Martín un plan estratégico de tanta magnitud el plan Maidan si uno lo analiza es bastante pueril porque es un ataque combinado desde la India África e Inglaterra en una época sin GPS cómo se podía hacer la coordinación de que llegaran diferentes ejércitos y todos coordinaran en la conquista de América del Sur para mí el plan Maidan fue de esos planes como esos planes de guerra planes de arena que se hacen pero hay planes que son superiores al plan Maidan no es el mejor dicho sea de paso en este momento sinceramente no recuerdo los nombres pero lo he escrito y yo estoy dando una serie de conferencias que se llaman radiografía el imperialismo británico casualmente bueno ya que está les voy a mostrar este es el primer tomo son siete ¿no? que se llama radiografía el imperialismo británico y acá yo cuento todo todo cómo fueron los diferentes planes que hicieron los británicos para conquistar estas tierras y que entre otras cosas gracias al general José de San Martín no lo lograron así que este vuelvo a repetirle el general San Martín fue un hombre puro el plan que él él crea que lo piensa en Tucumán pero supera largamente el plan Maidan el plan Maidan es irrealizable es este vuelvo a repetir es un plan que hacemos así podemos venir acá qué sé yo pero cómo lo hacen usted fíjese salir flota una flota desde la India desembarcar en Chile conquistar Chile pasar al Virgenato Río de la Plata otra proveniente del Cabo de Buena Esperanza otra de Gran Bretaña es mucho es mucho pero bueno yo no pido disculpen muchas gracias vamos a darle la palabra perdón vamos a tratar de que todos tengan la oportunidad de hablar no se escucha María Alicia perdón digo que vamos a tratar de darle la palabra a otras personas que quieren hacer alguna pregunta para que no sea tan extenso le agradezco la inquietud Marcelo Cumpe quería hacer alguna pregunta sí quería preguntarle al doctor Alarte si hay evidencia objetiva en algún documento de de todo el mundo de que San Martín haya participado en una logia en una en una logia mazónica o sea se encontró algún documento porque hubo muchas muchos comentarios de que de que fue mazón pero jamás he encontrado yo en todos los libros que he leído no he encontrado ninguna evidencia real o documental de que él haya participado en una en una logia mazónica y quería saber si había algún algún mazón que decía que San Martín fue mazón y expuso alguna prueba bueno yo comenté el hecho del doctor Barcia Trelles el español un hombre muy calificado él dice si fue mazón pero no pudo encontrar las pruebas posiblemente fueron destruidas en la ocupación nazi de Francia y Bélgica no es cierto y bueno dice han resultado infructuosas hasta este momento todas las búsquedas o sea no hay ningún documento al menos que yo conozca no quiero ser captancioso yo no lo no lo conozco muchas gracias doctor Matías Castillo si buenas tardes para todos buenas tardes doctor la verdad que muy muy ilustrativa y su charla quería hacer una o sea primero por lo menos a mi entender una aclaración la modificación del código canónico de 1983 excluye a la masonería habla de instituciones que maquinen contra la iglesia en el código de 1917 hablaba específicamente de la masonería estaban este excomulados de ipso facto en la modificación en la del 83 se excluye a la a la masonería este específicamente eso por un lado segundo tengo entendido que el 24 de mayo del 1814 san martín levantó columnas de la logia lautaro de córdoba y esa acta se conserva aún puede ser señor primero vuelvo a arrepentir yo no 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 conozco ese documento usted menciona la iglesia pero si le digo lo que dijo el papa juan pablo segundo refrendado por el que luego va a ser su continuador este benedicto 16 que se mantiene inmutable el juicio negativo de la iglesia así que bueno no no sé qué decirle usted me dice que en córdoba levantó unas columnas de la logia si fundó una logia la logia lautaro de córdoba el 24 de mayo de 1814 y esa acta fundacional se conservó y bueno está bien yo no les voy a negar que el documento yo la verdad que el documento ese no es la primera noticia que tengo pero bueno será así este habrá que verlo no lo no le puedo hablar de algo que no he visto en mi vida pero bueno yo sostengo que un hombre que dio pruebas cabal en lo público y privado de su verdadera fe católica de creencia en Dios en la Virgen en nuestro Señor Jesucristo y bueno no se puede servir a dos años así que pero bueno si no totalmente entendible y de hecho la respeto pero justamente la masonería al ser una institución de libre pensamiento y que no se encuentra atada a dogmas se puede tranquilamente pertenecer o sea no es no es una secta se puede pertenecer a cualquier religión y aún así participar de la orden masonica la masonería lo acepta lo que no acepta es la iglesia que uno siendo católico sea mazón es otro tema pero por eso le digo o sea uno puede ser mazón y ser ferviente ferviente católico está bien pero la iglesia la iglesia le dice que no puede perdóneme son las reglas de la iglesia católica apotólica romana le interesaría eso a San Martín ¿cómo? no sé quién no sí o sea San Martín estaría tan interesado en que la iglesia no no le permitiera ser mazón ahí está pregunto lo que yo quería escúcheme era algo muy muy simple ya está en el ejército español si usted no era católico bueno no podía ser tenía que cumplir no sé cómo explicarlo formaba parte de no sé de de la doctrina llamémosla ¿no? la virgen y todo eso ¿cómo? no entiendo señora no se le escucha Norma acérquese al micrófono porque no se le escucha lo que acota lo que decía es un poco lo que decía el señor Castillo que quizás a San Martín podría no haberle interesado tanto y haber querido ser mazón y católico a la vez bueno si usted quiere pensar eso piénselo yo lo respeto yo no lo pienso honestamente no lo pienso yo creo que el general San Martín era un católico convencido y si soy un católico convencido y más en esa época se sabía que la masonería era algo prohibido para los católicos bueno no fue mazón pero es mi opinión vuelvo a repetir es un país libre gracias doctor el arte Walter López tratemos de que las preguntas no hayan sido ya respondidas en la exposición porque me parece que algunas preguntas ya fueron respondidas por la exposición del doctor el arte me parece redundante adelante Walter López levantaste la mano muchas gracias buenas noches buenas noches estimado doctor disculpenme capaz que la pregunta ya fue respondida pero yo me me pude enganchar tarde mucha gente confunde a mí me pasa cuando yo doy historia constitucional argentina el micrófono el micrófono por favor hola ¿se escucha? ahora sí ahora sí disculpe capaz que ya fue respondida me pude sumar tarde a la charla yo soy profesor de historia constitucional argentina y muchas veces los alumnos u otros docentes confunden la pertenencia de San Martín a la masonería por haber integrado la logia Lautaro y me gustaría y me gustaría que abunde un poco más en la cuestión en relación a que la logia Lautaro desde mi punto de vista fue una logia política con un fin determinado cuyos integrantes podrían haber sido algunos mazones como Alvear y otros no como San Martín cuestión que terminan como acérrimos enemigos Alvear y San Martín y termina si se quiere el exilio de San Martín termina siendo causal de esa disputa pero diferenciar bien lo que es la logia política con un fin común que podían llegar a estar de acuerdo mazones y criollos y católicos con una logia mazónica en sí podría explayarse un poquito más sobre la cuestión muchas gracias me parece una muy buena pregunta la exposición más o menos creo que lo expliqué que dos mazones muy reconocidos en su momento como el general Bartolomé Mitre un gran escritor de la vida del general San Martín Domingo Cristino Sarmiento una persona que lo admiraba ambos dijeron que la logia Lautaro no fue una logia mazónica que es lo que usted acaba de decir tenía fines políticos ahora pues bien si venía un señor pongamos Alvear que sabemos que era mazón que lo vamos a echar no señor no señor bienvenido sea todos los que quieran participar están están convidados a hacerlo pero nuestro objetivo es lograr digamos la independencia de esta tierra nada más después cada uno que 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 siga pensando lo lo que quiera ¿no es cierto? por ejemplo nosotros no tiene nada que ver con este tema pero tenemos un tuvimos un un general inglés Fotheringham que que llegó a altos grados del ejército argentino un hombre de una vida apasionante y él era mazón y yo no quiero decir por favor que viene claro que ser mazón es malo yo no digo eso yo digo nada más que San Martín no fue mazón pero si usted me dice y Fotheringham fue un gran tipo fantástico y era mazón y cuál es el problema digo no sé si con eso le le perfecto perfecto doctor muchas gracias lo que lo que se lamenta es que por ejemplo en distintas logias por ejemplo en mi ciudad se lo rescate a San Martín como una figura amazónica cuando no existe documento alguno que lo acredite pero bueno es otro tema pero bueno muchas gracias Walter Marcelo González Moreno levantó la mano buenas tardes es para hacerle una consulta respecto de la validez documental del libro de Fabián de Onzari San Martín y las logias porque bueno allí dice que San Martín fue mazón por eso lo leí y no presenta documentación que lo acredite hasta ahora lo más serio que he leído respecto de San Martín y su supuesta afiliación mazónica es el libro de Cucorese que está muy muy clara y responde medianamente a lo que explicó hoy el profesor Olarte mi pregunta es si el profesor Olarte está al tanto de qué validez documental tiene el libro de Fabián de Onzari respecto de la afiliación mazónica de San Martín con honestidad señor yo no leí ese libro pero sí leí el de Cucorese es fantástico y pido disculpas por no haberlo nombrado pero la vorágine de mirar el reloj y ver bueno que no tenía tiempo pero Cucorese es un hombre que para ponerse de pie sacarse el sombrero hizo una investigación fantástica yo con esta exposición no quiero decir y una eventual publicación de este trabajo no quiero decir que he descubierto la pólvora por favor como nombré con gran cariño y gran admiración al profesor Mayocchi a Ricardo Rojas y a otros tantos y basándome en dichos en dichos de hombres que fueron grandes de la masonería como Bartolomé Mitre y Domingo Cristino Sarmiento que aclararon la logia de Lautaro no fue masonica y bueno ya está no sé que hay que buscar más gente que estuvo ahí adentro gente que era contraria a la masonería y vuelvo a repetir el ejemplo de Fottingham para mí creo que el mejor ejemplo que se me ocurrió yo no no he venido acá a hablar mal de la masonería nada más a decir que el general San Martín no fue mason tan simple como eso y hubo grandes masones en nuestra historia y en la historia universal por ejemplo el general Jorge Washington persona que yo admiro muchísimo y fue mason Thomas Jefferson Benjamin Franklin ¿cuál es el problema? ninguno el problema es no pongamos en el equipo de la masonería a San Martín que con honestidad al menos yo lo digo desde la más absoluta honestidad para mí no lo fue gracias muchas gracias no sé si el Guillermo Llorente quiere levantó la mano no sé si quiere sostener todavía alguna pregunta sí la verdad que no no era relacionado con la disertación del doctor deja todo muy en claro aparte como decimos no hay ninguna prueba pero me pareció escuchar ahí que decían y bueno si fue católico y mason cuál es el problema si San Martín era mason y todo lo que hizo de catolicismo de cristianismo toda su vida católica fue para ocultarlo saquémonos como el padre de la patria nos engañó después nos digamos a Martín era un ejemplo de moral de buenas costumbres y tenemos que hablar de los principios del general y no de las batallas porque si hizo todo eso para ocultar lo otro la verdad a mí no me queda no me parece que lo tengamos que alabar así que si estamos todos acá en medio de un homenaje participando en asociaciones culturales que difundimos su vida y obra por algún lado si es como dijo la señora se escapó en la libra perdón yo discúlpeme yo coincido con usted aparte fíjese un detalle que no es poca cosa el general San Martín si yo no estoy equivocado creo que no es la única persona que ha sido enterrada en dos catedrales en Bulón Sumer y en Buenos Aires y no es como muchos dicen no pero está fuera de no 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 eso era parte de la catedral de Buenos Aires era terreno consagrado y como bien dijo el obispo Aneiros y el cabildo eclesiástico cuando se le preguntó democráticamente ¿les parece que el general los restos del general San Martín descansen en la catedral? y ellos dijeron para nosotros es una gloria que el general San Martín descanse acá y bueno no sé yo más no puedo decir que lo que he leído y lo que he escrito con pasión como lo hago pero sin pretender ofender a nadie vuelvo a repetir lo mío no ha sido buscar una ofensa a la masonería es una es una un grupo de gente que tiene todo el derecho a pensar como 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 les parezca libremente libre pensador es fenómeno este me baso también en por ejemplo en el hecho este de la medalla que muchos dicen este como se llama que el general San Martín al aceptar la medalla de Bruselas el general San Martín era un exiliado el rey de ese país le otorga una medalla a usted le parece que puede decir no mejor la rechazo no no podía no podía fue un gesto lindo del rey maximiliano de los países viejos que él lo aceptó sin ningún problema no sé yo puedo aceptar un obsequio de alguien que no que no no tenga mi religión y cuál es el problema en eso yo no lo veo por otra parte que lo que usted dice es cierto si general San Martín todos los ejemplos que nos dio de defender la religión el nombre de la virgen de su hijo y todo eso y él era mazón entonces ¿de qué estamos hablando? no sé solamente voy a hacer un comentario gracias doctor Tomás Marcos dice yo creo que sí fue mazón creo que ya lo acaba de contestar por demás el doctor Olarte bueno quien quiera seguir creyendo que lo crea esto fue simplemente la exposición basada en la documentación existente y en la documentación no existente entonces bueno cuando exista alguna documentación que se pueda aprobar seguramente lo reveremos y se volverá a tocar este tema por ahora la documentación que está a nuestro alcance es la que acaba de exponer el doctor Olarte si alguien tiene alguna otra pregunta y si no bueno por mi parte quiero agradecerle en primer lugar al doctor Olarte por el tiempo que le dedicó a esta investigación que lo hizo con tanta seriedad y con tanto compromiso al punto tal que como lo dijo anteriormente va a haber una publicación sobre este tema esperemos que sea pronto y que la podamos también divulgar por acá bueno levanta en la mano bueno es la última porque ya se nos pasó el tiempo si Walter López no cortita donde se puede conseguir el libro sobre el imperialismo británico doctor mire todavía no tengo fecha de presentación ni lugar porque lamentablemente fíjense hablando de este tema a veces como como se despiertan pasiones ¿no? nuestra patria está sufriendo un momento muy difícil de materia política hablemos en claro algo que tendría que ser una fiesta para todos elegir un nuevo gobierno y una cosa intrascendente vamos votamos y nos vamos lamentablemente la cosa se ha puesto no estoy descubriendo América se ha puesto picante como dicen ahora pero bueno yo cuando cuando sepa este se lo voy a decir a la licenciada Tim Panaro a María Alicia y bueno este es una obra muy muy especial para mí ¿no? empieza 1375 llega hasta el 2025 y termina el cuento digamos de los usurpadores británicos sobre sus supuestos derechos sobre las Islas Malvinas Sandwich y Georgias del Sur porque en el último tomo se le va a pasar revista a que ellos no tienen ningún derecho nosotros tenemos 40 razones por las cuales las Malvinas Georgias y Sandwich del Sur son nuestras ellos no tienen ninguno 40 a 0 como yo digo medio en broma en medio a lo tanguero les cantamos las 40 muchas gracias por su pregunta si no sé Walter como te enteraste de la conferencia pero a través del whatsapp que tenemos en las asociaciones cuando salga el libro la presentación si es que se hace el instituto los vamos a convocar muchas gracias y si no se pueden comunicar conmigo disculpame el licenciado Jorge Ferrari está levantando la mano si adelante quería hacer nada más que una pregunta que siempre se me se me presentó y que justo que que lo pueda dar a cuenta el el expositor cuando se junta San Martín y y Bolívar en Guayaquil dicen que se presentan dos iniciados grado 32 grado 33 y que en esa reunión el retiro de las tropas de o sea de San Martín al frente de las tropas es por una cuestión mazónica y una cuestión de reunión mazónica que hay de cierto de eso o por qué San Martín se retira porque no hay nada que diga con certeza por qué San Martín se retira del frente del ejército en ese tiempo del ejército del norte permítame contestarle permítame doctor en el canal de youtube San Martín virtual está la conferencia del doctor Olarte sobre la entrevista de Guayaquil ahí tiene completa la conferencia aquí va a encontrar la respuesta pero ahora por supuesto si quiere contestarle algo doctor Olarte se lo puede contestar pero la conferencia está completa en nuestro canal virtual mire yo de la presentación de mazón 32 mazón 33 honestamente yo no encontré nada lo que sí encontré hace muchos años yo el año pasado como lo dijo María Alicia yo no pude presentar el libro por inconveniente que faltaba tinta papel faltaba todo bueno pero acá está este es el libro que salió meses más tarde y es bastante voluminoso en esta obra aunque usted quizá no lo crea yo tardé cincuenta años en escribirla cincuenta años porque a los diecinueve siendo un mocoso muy caradura instigado por mi papi por el viejo querido este yo participé en un concurso en Guayaquil por los ciento cincuenta años de la entrevista y cuando vinieron los doscientos años yo dije bueno es hora de terminar el circuito y lo escribí yo encontré a través de muchos años de muchas investigaciones yo trabajaba por supuesto de abogado cuando iba a los tribunales de La Plata ya una vez que terminaba mi tarea me iba a la hemeroteca en la Universidad de La Plata que es fantástica y ya la gente me conocía éramos como amigos y lo seguimos siendo y bueno yo encontré muchas cartas de General Simón Bolívar a diferentes personajes donde él cuenta Bolívar por qué fracasó Guayaquil y sabe por qué fracasó Guayaquil por una cuestión humana Bolívar era el que quería ganar y San Martín se lo dice a Tomás Guido Bolívar y yo no cabemos en el Perú yo me tengo que ir y San Martín con su renunciamiento fue algo tan glorioso tan extraordinario único con la historia de la humanidad porque si hubiera sido otro San Martín volvía al Perú y tenía tropas para mantenerse pero dijo que gane Bolívar es lo mismo al fin y al cabo lo importante es la independencia vuelvo a repetir en esa conferencia que di el año pasado que fui invitado con mucho gusto el 27 de julio del 2022 el día del bicentenario y en esta obra yo puse todas las cartas de Bolívar haciendo una cronología yo le digo que Bolívar estuvo dando como un circuito no sé sin enviarle los refuerzos que San Martín le había pedido que él generosamente le envió el general San Martín sí que le envió refuerzos entre ellos los famosos 96 granaderos del sargento mayor Juan Galo de la Valle que se van a lucir en Río Bamba y nuestras tropas colaboraron en grado sumo a la victoria de Pichincha ¿no es cierto? es decir Bolívar le retació le retació la ayuda y Bolívar lo que por eso la carta del 29 de agosto de 1822 que los bolivarianos dicen no es mentira y no es mentira porque el hombre que logró uno de los que logró demostrar que eso fue cierto fue un paraguayo cuyo nombre en este momento se me escapa apellido Chávez que demuestra dice con el comandante delgado le envío las pistolas prometidas y un caballo bla 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 y ese hombre el comandante delgado era el tercero del Numancia de un regimiento que se había pasado gracias a las astucias y las obras de inteligencia del general San Martín yo no encontré yo no encontré nada señor sobre la masonería le soy honesto quizás una falencia mía yo no lo encontré si quizás exista pero le digo esto es una investigación que a mí me llevó 50 años de mi vida cada vez que podía siempre alguna cosita yo decía esto algún día lo voy a armar y bueno no voy a entrar en detalles pero un día dije es ahora o nunca y lo hice y salió esa obra que no le digo que sea un bestseller pero por lo menos una obra que me puso en paz conmigo mismo y en el recuerdo a mi papá que en forma muy especial a un mocoso de 19 años le dijo no estás en condiciones dale participá y me hizo participar y me regaló un cuadro del general San Martín que yo tengo con gran orgullo porque me lo regaló mi viejo por haber intentado escribir algo a favor del padre de la obra no sé si con esto le contesta no tengo voz muchísimas gracias por el no por favor gracias a usted bueno discúlpeme el coronel quería acotar algo levantó la mano Jorge de Tandil buenas noches para todos felicitaciones al doctor Olarte que tengo la la alegría de reencontrarlo otra vez un saludo cordial no simplemente para ser breve y corto lo que dijo recién el licenciado Ferrari es una es una acotación nada más está en un libro del historiador Stephen Soler se llama San Martín y su conflicto con los liberales está esa famosa hipótesis que dice que la conferencia de Guayaquil se encontraron por una cuestión masónica en la cual tampoco concuerdo totalmente con lo que dijo el doctor Olarte simplemente para eso un saludo afectuosísimo al doctor Olarte nada más muchas gracias María Alicia podemos pasar un aviso parroquial ya que estamos el 9 de octubre el 9 de octubre nuestra próxima conferencia a cargo de la profesora Elena Centelle Washington y San Martín Libertadores de América a las 19 horas 9 de octubre a las 19 horas bueno están todos invitados entonces hemos tenido casi 100 personas 98 personas hoy bueno vuelvo a reiterar mi agradecimiento al doctor Olarte por el tiempo que le dedicó a esta investigación y el tiempo que nos dispensó en el día de hoy y muchas gracias a todos los que estuvieron presentes que la verdad que fue una excelente convocatoria ya pasamos el aviso la conferencia queda en nuestro canal de YouTube José de San Martín virtual así que quienes quieran volver a verlo o difundirlo de alguna otra manera lo pueden encontrar ahí por mi parte solamente me queda agradecerles y desearles que tengan todos muy buenas noches muchas gracias buenas noches saludos buenas noches muchas gracias 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 buena noche buenas noches muchas gracias Buenas noches muchas gracias Buenas noches Felicitaciones doctor Olarte Felicitaciones doctor Olarte Buenas noches para todos Muchas gracias Hola Chino Muy buenas noches Felicitaciones al doctor Olarte desde Quilmes Mario Arencivia Gracias Mario Felicitaciones profesor Olarte Marcelo González Moreno desde Morón Gracias Gracias Doctor Olarte usted tiene su usted tiene todo lo del colonialismo británico en Youtube por qué no le avisa que hay un canal donde está todo cuánto cuántas vamos a 30 y si 40 40 conferencias 40 disertaciones no no en este momento estamos por la número 36 si no me equivoco y bueno increíblemente o coincidentemente perdón con esta conferencia el cuarto tomo de radiografía del imperialismo británico es en el tercero lo nombro un poco un poco bastante pero en el cuarto tomo es directamente General San Martín y la guerra de la emancipación sudamericana cómo su accionar hundió los planes navales sobre todas las cosas de los británicos es algo algo muy interesante sinceramente porque mucha gente interesada y es bueno escuchar la conferencia bueno se pueden ver cuando uno tiene un rato de tiempo dedicarse a escuchar 40 minutos y empezamos el año pasado en plural lo digo porque acá con la ayuda de Ignacio Araujo que es la persona que que me pone enfrente a todos ustedes y bueno ahora se puso en blanco no no si ya podía pasar el canal no si yo tengo un amigo que me las envía me avisa cuando cuando subieron las disertaciones nuevas y que ahí las veo si y y esas disertaciones son lo que después por supuesto están en los libros no es cierto doctor Olarte le están pidiendo un correo electrónico para contactarse con usted por favor bueno la letra J la G de gato después me ha pedido JG Olarte mil ocho diez mil ocho diez el número arroba gmail punto com gracias 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 ahí lo pusieron gracias bueno y el canal de youtube también muchísimas gracias nada gracias gracias gracias